10 sitios web que están regalando dinero hace unos días me encontré con un contenido de unas páginas webs que regalan dinero y lo estuve investigando lo estuve mirando y os voy a mostrar el resultado y básicamente en estas páginas webs lo que hacen es que tú subes proyectos o tienes estas dinero para una operación para ayudar a alguna comunidad para ayudar a animales para muchas cosas ahora lo vamos a ir viendo pero básicamente es lo que hacen en estas webs es que tú te registras y pones lo que estás recaudando para que lo estás recaudando explicas tu caso y la gente rica te va dando dinero vale vamos a ver los casos que ya hay ahí que ya están recaudando dinero y bueno familiar el primer sitio que pone que es para ganar dinero es el de big in money que es este sitio web que os muestro aquí os voy a dejar todos los enlaces de todas las páginas webs en la descripción del vídeo cuando entramos al sitio web como podéis luce de esta manera y lo que pone es busca asistencia financiera de emergencia estás asesor asesoramiento sobre gestión de dinero y deudas estamos aquí para ayudarte y pone que están en línea desde el 2009 y que ha ayudado a 24.000 usuarios un ejemplo de personas pidiendo ayuda en esta web por ejemplo vamos a ver este pone hola a todos mi cachorrita penelope necesita una cirugía lo antes posible por favor ayuda que explica todo el caso todo lo que cuál es el problema etcétera y abajo del todo de la inscripción hay su paypal para que las personas que quieran ayudarle le envíen dinero y ya que tenemos otro que pone que su hijastro chocó su auto en cita 3600 dólares o esta otra persona que está haciendo que se va lo van a desalojar de su casa en éxito de 4000 a 5000 dólares y lo que tiene en común todas estas personas del cacho la del cachorro la del coche todos pues que están buscando ayuda y que los puedan ayudar personas que económicamente están muy bien como podéis ver en el menú de la derecha vale hay varias cosas vale facturas médicas facturas dentales ayuda de emergencia hay varias cosas que podemos solicitar lógicamente estos sitios es para ayudar a gente con cada en casos reales vale a lo mejor alguien si te quiere ayudar pues es posible que contacte contigo y te pida pues si es por una enfermedad algún certificado médico vale que en muchos casos yo he visto que les están ayudando y que han llegado a acumular bastante dinero o se han tenido super alguna prueba o no pero lógicamente pues tienen que ser casos reales que tengas de verdad ese problema vale y claro lógicamente si pones ahí pues necesito comprarme el nuevo modelo de iphone pues lógicamente nadie te va a ayudar nadie te va a dar dinero vale vale en este sitio web en concreto no hay forma de saber si les están enviando dinero o no hasta que no contactemos con alguno de los que están pidiendo esa ayuda pero según los comentarios que he estado leyendo y las opiniones que he estado leyendo es muy real vale mucha gente dice que sí que ha recibido ayudas y que los han ayudado a través de esta página web vamos a ver el segundo la segunda página web y la segunda web que nos proporciona en ese vídeo vale ya que ese vídeo lo vi de una chica de eeuu vale y ese vídeo se hizo ver en 24 horas llegó casi a los dos millones de visualizaciones lo que comparte a la segunda web es en dicogo puntocom vale y he estado revisando la página web y mirándola y en esta página web y eso es lo que me confundió un poco en esta página web no te dan dinero por para ayudarte sino que si tú eres tienes algún proyecto te has inventado algo vale por ejemplo os voy a mostrar ahora en el vídeo alguien que ha inventado la sillita esa para los trabajadores de la espalda para que te puedas sentar y no la que te llevas incluida o unos cascos que te disinchan básicamente es que si tienes un proyecto o has inventado algo y quieres ayuda financiera vale para que te ayuden pues subes tu producto subes las características y tal antes de subirlo a la web te aconsejo que lo patentes vale paténtalo antes de subirlo a la web no cuesta nada lo patentas y después lo subes a la web para que te financien vale esto es básicamente es esto no me voy a enrollar mucho con esta página web sólo os voy a hacer una demostración rápida y fácil para que lo veáis y esto básicamente si tenéis algún proyecto en mente y queréis ayuda pues entra y subes el proyecto y os van a dar ayuda por para que evolucione ese proyecto para que encontréis financiación y vamos a ver el tercer sitio que compartieron es fondly puntocom en esta página web puedes crearte una cuenta y empezar una recaudación de fondos por varios motivos te pone ahí varias varias cosas que puedes seleccionar para crear esta recaudación de fondos hay varios como proyectos salud familia puedes escoger la que queráis y bueno la que concuerde con vuestro caso y podéis crearlo y vale como podéis ver se puede hacer hasta de viajes y todo vamos a ver este primer ejemplo como podéis ver aquí esta persona están recolectando para hacer un viaje de la banda londense de jerez vale y de momento cuatro personas les han dado 255 dólares y la descripción es súper sencilla como lo podéis poner no recaudamos fondos sólo para un viaje sino para recuerdos vale es súper sencillo y como podéis ver están consiguiendo recaudaciones y la cuarta página que vamos a ver en este vídeo es la de job giving just giving puntocom y en esta página también es para recaudar fondos para personas tienen varias categorías también como la otra que hemos visto comunidad de animales familia etcétera y básicamente lo que haríamos también es crearnos una cuenta exponer nuestro caso porque necesitamos ese dinero y publicarlo como podéis ver esta persona está recaudando dinero pero para castrar gatos salvajes y le están dando dinero por ello y como veis ya 12 personas le han dado 165 libras y vamos con la quinta web para la quinta web por la que veis en el vídeo es patreon.com y esto te lo he visto que lo utilizaba ella misma en en tal vídeo vale y con esto le daban 5 dólares 10 dólares 15 dólares vale como os muestro en el vídeo por acceder a contenido especial y por cierto esto son enlaces que para acceder deberías pagar por ellos pero yo os facilitaré os dejaré la descripción todos los enlaces para que podáis acceder de forma gratuita vale porque esos enlaces se obtienen con un enlace de invitación vale no me voy a enrollar mucho pero os lo voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que podáis acceder totalmente gratis y también para poder acceder a esta página web pero esta página de patreon la suelen utilizar muchísimas personas para monetizar sus canales o sus comunidades pero lo que haces en esta página es que tú ofreces algo especial algún tipo de contenido especial o cualquier algo que tú puedes hacer especial y la gente pues paga por acceder a ellos vale como cursos ayuda y muchas muchas cosas que tú puedes ayudar a la gente en ellas que si quieres ofrece algún tipo de servicio lo que sea pues tú lo subes ahí como tipo telegram vale y vamos a ver la página número 6 la página número 6 la web que facilita en el vídeo es google google funding puntocom y básicamente esta página web es como las otras para recaudar fondos y voy a poner un ejemplo como esta señora que está recaudando fondos para gastos médicos y como podéis ver esta persona pedía para recaudar mil dólares y le hicieron falta 13 personas para recaudar los mil dólares de acuerdo y aquí otro ejemplo como esta persona que está recaudando dinero para ayudar al pueblo de perú y como podéis ver ya ha recaudado más de 47 mil 342 dólares y con sólo 326 luego 27 donaciones y vamos a ver por último el séptimo sitio web vale hay más sitios pero este vídeo sólo voy a dar los 7 y por último la última página es fondos ball puntocom y en esta es exactamente que la otra donde tú expones tu idea tu proyecto y pides financiación y nada familia voy a dejarlo aquí voy a subir otro vídeo con otras siete webs más por lo tanto estamos atentos probadlo ya veréis si tenéis motivos os puede ser muy útil muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.